Después de un año, digamos, de haber comenzado con este proyecto, luego de esta pandemia que a nivel mundial nos ha complicado todo, bueno, en esta primera fecha inaugurando nuestra pista de karting en Puerto Libertad para formar parte, digamos, de la agenda del deporte motor misionero, ¿no es cierto? Así que muy contentos porque esto hace, digamos, este tipo de eventos, estamos convencidos de que hará de nexo para el crecimiento y el desarrollo en cuanto al turismo, que es lo que estamos apostando en Puerto Libertad. Y bueno, quizás ahora un poco diezmado por la cuestión de la pandemia, con ciertos protocolos, pero seguramente que en un tiempo más, cuando mejore la situación, vamos a poder contar con muchas más personas viniendo a acompañar este tipo de eventos y distintos tipos de eventos que también nosotros desarrollamos durante el año, ¿no? Fernando, usted siempre, desde que inició su periodo, su mandato, estuvo tratando de diversificar la actividad en Puerto Libertad y no depender pura y exclusivamente de una sola. Bueno, sí, la verdad que hemos tenido el compromiso y el acompañamiento de mucha gente. Como bien te decía, ya el año antepasado tuvimos la oportunidad de traer la primera fecha del rally al misionero. Bueno, ya formamos parte, digamos, de la agenda provincial. Así que estamos muy contentos. Digamos, el año pasado se iba a hacer ya la final acá en Puerto Libertad porque le ha parecido un lugar muy lindo, digamos, a la gente del rally de la provincia. Y bueno, ahora también acompañando a la gente del karting, la gente de motos. En estos días tenemos encuentros de bicicletas también, un regional de bicis. El 30 de mayo tenemos una maratón. Así que estamos acompañando todo este tipo de eventos que haga, digamos, y estamos convencidos que va a ser al crecimiento y el desarrollo de la comunidad, que estamos convencidos que es a través del turismo, ¿no? Muchos elogios por parte de los pilotos, tanto de los pilotos de moto como los pilotos de karting, siendo inclusive un circuito a estrenar muchos elogios por el trazado. Sí, la verdad que eso lo debemos a la gente del karting del norte. Son gente que trabaja mucho, nosotros hemos puesto, digamos, el acompañamiento económico y en cuanto a algunas maquinarias, pero la verdad que ellos están, desde el primer día que nos comprometimos, están trabajando en la pista. Agradecer a los bomberos también de Puerto Libertad que han acompañado este proyecto, a la gente de EMSA que permanentemente está acompañando, y por supuesto al municipio de Libertad, todos los empleados municipales, ¿no es cierto? ¡Gracias!